Música Me has convertido en mi vida una visión Que domina sin razón, que no lo puedo evitar Me desespero, ya de mi lado tú no estás De ti necesito más, mucho más y más de ti Que eres mi droga, como un vicio que en mí Es mi necesidad, que no lo puedo evitar Te necesito, necesito de ti Los besos de tu vacío, eres mi razón de vivir Siento que invad mis sentidos De ti yo no puedo escapar Siento que corre por mis venas Que el sangre la envenena Su forma de amar ¡Claro que sí! ¡Con sentimiento! Música 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 Su forma de amar